La noticia en Venezuela, hoy vamos con las noticias en Venezuela, sigue siendo noticia en Venezuela, la postura del nuevo gobernador electo, el señor Sergio Garrido, quien dijo que reconocía a Nicolás Maduro, también el tema del revocatorio, visto los resultados de Varina, algunos se han apresurado a decir que hay que utilizar toda esa emoción, toda esa rabia, todo eso que una vez llamó Caprines la rechera colectiva y montarse en el referéndum revocatorio, otros sectores de la mesa de la unidad, que es donde no toma, dicen que es bueno llamar a la gente a la participación, pero hay que aguantarse, prepararse para el 2024, están enfrentados los sectores, hay todo un comité para lograr el revocatorio, donde está Nick Merevans, donde está César Pérez Viva, donde está Carlos Alaimo, sectores relacionados con la vida política independiente y algunos chavistas no maduristas, es decir, esa es la ortodoxia chavista, para mí es la misma miasma, pero bueno, ustedes saben cómo son estas cosas. Vamos de inmediato pues con las noticias el día de hoy, vamos a ver qué nos tiene, vamos con los titulares, el diario El Nacional, el diario El Nacional, dice Venezuela perdió el derecho de voto en Asamblea de la ONU, tiene que pagar una serie de X cantidad de dinero, dice, sancionan a los estados morosos, Venezuela no ha pagado, Venezuela reanudará la exportación de crudo diluido, tras pausa de nueve meses, pero nosotros vemos que aumenta la producción petrolera, pero no se resuelve la crisis de gasolina en Venezuela, porque las mafias siguen manejando este problema. El diario 2001, como siempre rompiendo los titulares, dice, cierran 450 agencias bancarias, gremio afirma que sucursales financieras en el país fueron clausuradas, lo que llevó a la pérdida de 30.900 empleos. En todos los casos, o sea, yo no sé si vale la pena trabajar por 7 dólares al mes, que era lo que estaban ganando estos empleados. Ahora, hay situaciones como, por ejemplo, la del BOD que va palo abajo o está abajo en la rodada y no sé hasta qué punto sean convenientes. Otras están creciendo, otras están aumentando. Pacheco llegó menos intenso y se va en febrero. Pacheco es el frío. Cuando el frío llega a Caracas, se dice llegó Pacheco, pero fíjense que llegó con menos fuerza y se va en febrero. Sin embargo, en el estado de Mérida ha nevado. En la vía al páramo de Mucuchíes nevó bastante nieve, bastante nieve. El Venezuela se arregló, está lejano, dicen expertos. Lo que hemos obtenido nosotros a través de este programa. ¿Cómo me dicen a mí que Venezuela está mejorando económicamente con la crisis hospitalaria, con la crisis en la educación, con la crisis institucional, con el secuestro, la extorsión, etcétera? ¿Cómo me dicen a mí eso? La cesta básica está en 370 dólares. Es decir, los venezolanos están subalimentados. Los venezolanos califican como sabotaje, explosión de tubería. Lo que no dice este ministro de la información ni tampoco. Eso ocurrió en las instalaciones de PDVSA y el gobernador decía que se estaban robando la gasolina. Fíjense, aquí el diario del gobierno, últimas noticias. Terroristas volaron el poliducto. Yo no sé por qué esta narcotiranía se empeña siempre en llamar a todo el mundo terrorista. Los únicos terroristas son ustedes, que tienen al país lleno de terror, de miedo. Cada vez que uno ve a Maduro, a Diosdado, a Tareja, a uno le entra terror. La acción buscaba interrumpir el suministro de gasolina en la región. Eso no hay que hacer terrorista para interrumpirlo. Ahora, si eso ocurrió dentro de las instalaciones de PDVSA custodiadas por la Fuerza Armada y empleados, ¿quién es el que está saboteando? ¿Gentes del propio gobierno o relacionadas con el propio gobierno? Por cierto, lo que no dice la gente de la dictadura es que muchos van a trabajar a PDVSA a ver qué se roban. Porque por salarios nadie quiere ir ya a trabajar a PDVSA. Muchos se van de PDVSA y ni siquiera la liquidación van a buscar. Pero van a ver en qué se ponen, en qué material se ponen para después revenderlo. Y en ese negocio, o sea, aquí los terroristas en todo caso están dentro de la propia Fuerza Armada mal pagada. Un soldado gana un dólar al mes. Desnutrición grave en la Fuerza Armada. Usted ve a los soldados venezolanos, no les ingresa el nivel de proteínas necesarias. Usted ve lo flaco que se ven esos muchachos desnutridos. Y los militares, por ejemplo, los que no tienen acceso a grandes capitales, vamos a decir los oficiales subalternos, esos son los empleados. Los empleados que se meten a ver qué se roban.